Bueno, y aquí vamos a poner punto y final a este gran día de GameNapel League aquí en el Palacio de Congreso de Málaga. Como veis, ya estamos prácticamente cerrando este evento. Hemos estado toda una tarde aquí disfrutando con los miles de culples que hemos visto, los gamers, los youtubers. Nosotros vamos a poner aquí punto y final, aunque todavía sigue bien inocente, aunque ya son prácticamente las nueve y media de la noche. Hora de cierre es a las nueve y nosotros pues seguimos por aquí y damos vueltas. Estamos viendo las últimas cositas, ahora es cuando de verdad se pueden ver las cosas, los momentos finales. Y ya como veis, pues aquí ya está todo el pescado vendido. Y aquí ya está poniendo el punto y final a la música, con música de difusión. Y aquí ya está poniendo el punto y final a la música. Y aquí ya está poniendo el punto y final a la música. Aquí ya está poniendo el punto y final a la música. Y aquí está poniendo el punto y final a la música. Ya prácticamente vamos a poner el punto final a este día de Ginépolis, aquí en Málaga. Ya sabes que estos tres días están desde viernes a domingo, nosotros hemos venido el día del sábado y que es un evento que la verdad me hizo la pena venir a conocer y disfrutar de un gran día con tus colegas o disfrutándolo en muchas cosas, que es lo que se puede ver aquí. Aquí ya estamos viendo los dos de salida, de la salida de un palacio de congreso, aquí la gente está reunida en las zonas de fuera, como podéis ver. Y aquí Germán, vente, vamos a poner el punto final. Y aquí con el amigo Germán de Antequera, que nos hemos encontrado aquí en esta arena, pero vamos a poner el punto final a este día de Ginépolis. Vuelve el año que viene, ¿no? Supongo. No volvemos, ¿no? Sí. A ver, por cierto, va a enseñar su GoPro del chino. Lo voy a enseñar. ¿Eh? La mía es la verdadera, pero la suya es la GoPro del chino. Así que nada, ponemos punto y final y que ya sabes, volvemos al año que viene. ¡Un saludo!